Algunos probablemente se beneficien directamente, les paguen o adquieran algún tipo de prebenda dentro de Cuba, eso es una respuesta. Otra respuesta es que en definitiva hay un grupo de la prensa que le interesa más la crítica que están haciendo las políticas dentro de los Estados Unidos y como Cuba se ha posicionado a lo largo de las décadas y la política de Estados Unidos ha contribuido a esa narrativa también de cierta forma, como aquel país pequeño que está en directa confrontación con los Estados Unidos, pues criticar a ese némesis de los norteamericanos de alguna manera puede deteriorar la crítica que le están haciendo las propias políticas americanas. Por lo tanto, no se meten ahí y prefieren ir a lo que les interesa que dentro de los Estados Unidos.